Se acaba como empezó, si estás cansado de mí Seguimos acá en nuestro programa, seguimos, seguimos, bailamos, cantamos y cantamos y llega esa cumbia base, esa cumbia con ritmo, con romanticismo. Él viene desde allá, desde el sur, para allá, desde el sur de la Argentina, desde Buenos Aires, desde donde están todas las estrellas, y acá en Santiago también, y por eso vino a visitarnos acá. Hoy tenemos artistas de Buenos Aires, ya lo mencioné, al que hoy celebra sus 30 años en el primer bloque. Bueno, ahora ellos también. Esta era la banda sorpresa que tenemos de invitados en nuestro programa. Vamos a charlar con ellos, pero yo los quiero escuchar cantar. Vienen a presentar su música con su banda Ale Camazu con ustedes. Vamos. Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras yo no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en todo Hasta el fin del mundo te iría a buscarte Y nada me puede separar Salir a los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esa gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo mal que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no existes en todo Como tú no existes en todo Como tú no existes en todo Una vez más Una vez más Una vez más Con la A y la K Algo debió de suceder El tiempo que pasó no apagó el sentimiento Cuando volviste a aparecer Sentía que la tía en la izquierda de mi pecho Yo ya no sé qué hacer Yo te quiero llamar Y decirte no sé Pero no me quedo así Y por fin te lo diré Yo te quiero como una estrella Que nunca se apaga en mí Tu amor me pegó Guardo aquí en mi corazón Lo que me hace sonreír Como tú Algo debió de suceder El tiempo que pasó no apagó el sentimiento Cuando volviste a aparecer Sentía que la tía en la izquierda de mi pecho Yo ya no sé qué hacer Yo te quiero llamar Y decirte no sé Pero no me quedo así Y por fin te lo diré Yo te amo Yo te quiero Como una estrella Que nunca se apaga en mí Tu amor me pegó Guardo aquí en mi corazón Lo que me hace sonreír Aún tenemos mucho por vivir Algún momento para compartir Mi amor te guiará Solo déjate llevar Tal vez al día te vuelva a encontrar Y en otro tiempo Pero en otro lugar La estrella va a brillar La estrella va a brillar Yo te amo Yo te amo Yo te quiero Como una estrella Que nunca se apaga en mí Tu amor Te regó Guardo aquí en mi corazón Lo que me hace sonreír Como tú Muy bien Nos bailamos Todo y arrancamos Casi arrancamos Ya estamos en el segundo Bloque Familias del otro lado Bienvenido Te presenté hace un momento Ahora con toda la gente Estamos interactuando A través de la televisión Por Canal 14 Bienvenido Ale ¿Cómo están muchachos? Atrás Que te están acompañando Bueno Muy buenas noches Muy buenas tardes Para la gente que esté viendo Muy contento de estar acá En la ciudad de Santiago del Estero Así que muchas gracias por invitarme a tu programa Contame de dónde sos De dónde traes nuestra De tu música Digo A nuestra A nuestra ciudad ¿No? Santereña Bueno Yo vengo acá de Buenos Aires Más prácticamente de la ciudad de San Miguel ¿No? Así que bueno Traemos toda la comida allá por acá Así que muy contento Ya estamos por segunda vez acá en Santiago del Estero Muy contento Y ahora tenés algo Para presentar en estos días Con presentaciones Y estás presentando algo de lo nuevo Tu primer disco Tu adelanto Sí, bueno Estamos contentos Porque este fin de semana Estamos con una agenda Cargadita acá por Santiago ¿No? Venimos también de una gira de Tucumán De Catamarca Así que También el próximo fin de semana Vamos a estar acá por la ciudad de Santiago Tocando Así que Bueno Presentando mi canción Yo te amo Una canción muy linda Y muy romántica Que la acabamos de hacer ¿No? Y nos vamos a estar despidiendo también Con una canción muy movidita Para que baile toda la gente Lo definiríamos al estilo Con una cumbia romántica Con base Exactamente Una cumbia romántica con base ¿No? Con ritmo para bailar también ¿No? Sí Los chicos que te acompañan Son de Buenos Aires De Santiago Sí, sí Estamos acá de Buenos Aires Todos acá de Santiago del Estero Así que Muy contentos de estar Bien Saludamos a uno A un familiar de los chicos ¿Parece? Sí, sí Bueno A Isabel Le mandamos un beso Que seguramente nos está viendo Y nos está viendo Ustedes también La verdad Muchas gracias por la visita Me encantó tu música Quiero que continúes cantando Pero antes de despedirnos De este bloque Y de ustedes Quiero un Redes sociales En donde se pueden comunicar la gente Bueno, sí Pueden buscar Toda mi O sea, toda mi música En mi canal de YouTube Ale Camazú Pueden seguir mis redes Ale Camazú Oficial Acá mandarle un saludo A las familias de mis músicos También A Café A Vladi Y a Mati Un saludo Bien grande Para toda la familia De ellas también Y bueno Pueden buscarme en mis redes Ale Camazú En Instagram Ale Camazú En Facebook Y en YouTube También pueden buscarme Bueno, acaba de presentarse El cerramos Este bloque Con todo el power Con la música De Ale Camazú Vamos No hay dos Con la cama Somos tres Porque no nos comemos Y estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque no queremos Me llama a las seis Cuámbate otra de que Y son siete los pecados Que te quiero cometer Llegamos en la B Ocho No llegamos ni al hotel Comenzamos a las nueve Y terminamos a las diez A.M. Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene A.M. Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene A.M. Tú eres la número uno Como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Y estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque no queremos Y escucha Con la A y la K Y ya tú me conoces A trescientos por la Monce Me da la verde Y llego antes de la once Salimos en Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver Porque me piché entonces Déjate ver Terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto Y no lo quiero perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sea a las doce A.M. Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene A.M. Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Tú eres la número uno Como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos